Contribuimos al desarrollo de las regiones. Alcanos de Colombia patrocina la sección económica en Econoticias. El Tolima trabaja. El Tolima trabaja con Alcanos de Colombia. Nos acompaña en la sala virtual de Econoticias. Luis Alberto Cárdenas es el director de recursos naturales no renovables de la gobernación del Tolima. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para usted, para toda la audiencia de Ecos del Conveima. Un saludo especial. Estamos invitados para hablar sobre el primer encuentro de minería, de subsistencia y pequeña minería. Sí, quiero contarles a toda la audiencia de Ecos del Conveima que el pasado martes 6 de junio, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, se llevó a cabo el primer encuentro departamental de minería, de subsistencia y pequeña minería Tolima 2023. Es un evento de suma importancia para el sector económico del departamento, ya que con este evento le hacemos un reconocimiento muy especial y hacemos una visibilización muy importante del sector económico, del sector minero del departamento y su aporte al desarrollo económico sostenible de nuestro departamento. Es así como más de 500 mineros de 12 municipios con vocación minera de nuestro departamento, incluyendo la ciudad de Ibagué, hicieron presencia en este gran evento en donde fuimos acompañados por las autoridades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Cortolima, por supuesto, y las alcaldías municipales que nos acompañaron. La gobernación del Tolima siempre ha querido tener en cuenta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, mostrar el sector minero energético del Tolima como un gran sector de la economía que le hace un gran aporte a la economía y, por supuesto, el sector minero de subsistencia, en donde más de 25 mil familias tolimenses desarrollan esta actividad. ¿Cuáles fueron las peticiones que plantearon los mineros en este encuentro? Bueno, los mineros, en primer lugar, agradecieron, por supuesto, este espacio. Nunca se les había brindado ese reconocimiento. Ya son visibles para la sociedad. Ya les hicimos saber que hacen un gran aporte al desarrollo económico del Tolima y, por supuesto, lo que más piden es acompañamiento de las autoridades, entendiendo como autoridades, autoridad minera, Agencia Nacional de Minería, autoridad ambiental, Cortolima, autoridad administrativa como son las alcaldías y, por supuesto, el apoyo para el fomento y el fortalecimiento del sector desde el Ministerio de Minas y Energía y desde la Gobernación del Tolima, que estamos comprometidos con eso. Hay una situación, y aprovecho para preguntárselo, porque la denuncia la dimos a conocer esta semana y tiene que ver con un ejercicio de minería ilegal que se lleva a cabo en el municipio de Fala. No sé si lo discutieron o lo tienen en el radar desde el gobierno departamental. No, pues realmente no se ha discutido y, pues, hasta el momento, digamos, no tenemos conocimiento sobre el tema. Sabemos que la minería ilegal hace parte del día a día de la actividad minera en todo el país. Desafortunadamente, al minero de subsistencia se le estigmatiza como minero ilegal, confundiéndolo con minería informal. La minería informal es simplemente aquel minero de a pie, el barequero de oro o el palero de arenas y gravas que por algún u otro motivo no ha hecho su proceso de formalización. La minería ilegal, pues, ya es un tema que ya aborda los tintes penales, pero ya desborda las capacidades de las entidades como la gobernación del Tolima y esos temas ya están en manos, por supuesto, de la Agencia Nacional de Minería, que es la Autoridad Minera, y de los entes de control como la Fiscalía General de la Nación. Luis Alberto Cárdenas, director de Recursos Naturales No Renovables del Gobierno Departamental. Gracias por acompañarnos. Un buen día. Buen día para todos. Un saludo muy especial para su director, el doctor Sánchez. Muy amable. Ya viene el tema del día en Econoticios.